Y tenemos una comunicación, estamos comunicados con el doctor Héctor Recalde, para donde está la justicia, que tal doctor, como le va, doctor y compañero. Que tal, como están, gracias por el contacto, eh. No, gracias a usted. Aquí estamos con Adrián Albor, Julián Denaro y quien le habla a Susana Nasuti. Bueno, doctor, antes de esta coyuntura terrible que nos está sucediendo, en todos los aspectos de la vida, queríamos primero tener su opinión y después que nos aleccionara un poquito cómo está el tema de la reforma laboral propuesta en el DNU y en la ley Omnibus que no salió. Sabemos que hay un fallo de la Cámara, suspendiéndola o haciendo lugar a la cautelar, pero bueno, no sabemos cómo sigue la historia. Así que somos todos oídos, doctor. Y está, como usted lo acaba de informar, este, todo el capítulo, que es el capítulo cuarto del decreto de necesidad de urgencia 70 barra 20-23, fue suspendido, primero con una cautelar, después con un fallo definitivo de la Cámara de Operaciones del Trabajo, y está en grado de operación a la Corte. O sea que la Corte tendrá que decidir si este decreto, que realmente vulnera hasta el sentido común, ¿no? Tiene validez o no, pero la resistencia más importante me parece, que además del aspecto judicial que acabamos de reseñar, es que la reacción contra las decisiones de ajuste del gobierno de mi ley nacieron espontáneamente con los cacerolazos. Después, cuando la CTT convoca un paro activo el 24 de enero, también fue una respuesta fantástica. O sea que hay una reacción desde las bases contra las decisiones arbitrales, y además, que realmente quedó expuesto que la casta, en realidad, para el concepto del presidente, son los trabajadores, fundamentalmente, ¿no? Así que yo soy optimista, porque en una situación muy difícil, donde además uno tiene que ser muy solidario con nuestro pueblo, porque realmente se lo está pasando muy mal. No va a alcanzar el ingreso para poder viajar a trabajar, por ejemplo, ¿no? O sea que no sé cómo va a continuar esto, porque realmente ya uno puede decir que no solamente el aumento de la pobreza y de indigencia, sino que es desgarrador cuando uno se encuentra con compañeros y compañeras. Nosotros veníamos de una historia de baja desocupación. Estaba en menos del 6% la desocupación, y ahora está creciendo. Además, con el parate de la obra pública que ordenó Milley, va a recrudecer la desocupación. O sea, el ingreso no alcanza y encima no hay empleo. La verdad, es terrible la situación, ¿no? Sí, sin duda. Estamos hablando con el compañero y doctor en ese orden, ¿no es cierto, Héctor Recalde? Sí, primero compañero, sí. Bueno, compañero. Los saluda Adrián Albor. Siempre es un honor, querido compañero, tenerlo... No, no, gracias, sí. ...el tiempo que le dedica a Radio Rebelde. Y siempre, yo parezco Mirta Legrán, que cada vez que saca a las mismas personas les habla de lo mismo, pero siempre lo pongo un poco colorado, porque el que quiere mantener los írbitos privilegios, el status quo y los privilegios de clase ante un peronismo que siempre trata de que el pueblo esté mejor, lo que busca hacer es que el pueblo odie a aquellas personas que luchan por ellos, por sus derechos. Entonces, quieren que odiemos a los políticos, quieren que odiemos a los sindicalistas, claro, que son los que luchan por lo colectivo. Y uno de los aspectos que siempre tratan de identificar con el político es que el político es ladrón. Y yo siempre que sacamos en este programa, no me voy a cansar nunca de decirlo, que Héctor Recalde, Mariano Recalde, rechazaron una coima de 20 millones de dólares, filmaron a los que les... o sea, hicieron la denuncia, se hizo una... Fueron filmados estas personas ofreciendo el dinero, fueron juzgadas y condenadas. Y encima después hubo que tolerar que el diario Spilogenocida, Clarín Vigera, titulara, insólito, Mariano Recalde dice que hay que votarlo porque no aceptó una coima. Hasta eso hubo que tolerar. Acá estamos con el que... En realidad son honores que nos dispensan cuando desde el sector de la política nos vituperan. Yo le agradezco su buena memoria, porque el relato que hizo es exacto, ¿no? Pero cuando Macri dijo que yo era el líder de la mafia de los abogados laboralistas, ya se en realidad lo sentí como un favor que me estaba haciendo frente a los míos, ¿no? Pero... Uno se tendría que preocupar si Macri habla bien de usted, ¿no es cierto? Claro, eso realmente sería terrible. Y fíjese que Mireille habló de los recalde de la vida, ¿no? Hace poquito. O sea que, eso quiere decir que es un reconocimiento a la coherencia, en definitiva. Porque además sabe que uno hace exactamente lo que piensa de acuerdo a sus convicciones, a sus principios. Y bueno, además no me gusta hablar de mí. Yo lo que estaba diciéndole, compañero, es que a mí lo que me apena es la situación que está apareciendo en nuestro pueblo, a nuestros hombres y mujeres, realmente es muy, muy lamentable. Entonces, por eso digo que hay que acercarse con mucho afecto, con mucho cariño a los que están realmente pasándola muy mal. Y en cuanto a la situación política, yo creo que hay que ser muy prudente en este momento y abrir los brazos, dejar de lado pequeñas matices, pequeñas diferencias que habrá en el campo nacional, popular, republicano, democrático, y tratar de hacer un frente común para parar un poco el avance. Está violando la constitución nacional, pero paso a paso además. No solamente el nepotismo, el grado de demencia en algunas expresiones, en algunas actitudes, en algunos actos, ¿no? El lenguaje eso es, el ataque, el nido de rata, son todos traidores, delincuentes, bueno. Como no pueden mostrar obras, muestran adjetivos calificativos, ¿no? Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Y ellos que se llenan la boca hablando de Juan Bautista Alverdi, del liberalismo, de la constitución, son los primeros que hablan de violarla, ¿no? De esto de... Pero, tal cual, tal cual, lo que usted dice, hay un ejemplo muy claro. Mirey dijo, ¿qué es esa barbaridad, esa parrabasada de la justicia social? Yo le recomiendo, perdón, que leyera el artículo 75, inciso 19 de la constitución nacional que habla literalmente del principio de justicia social. Entonces, por eso digo que no existe la constitución. Es un monarca, realmente, ¿no? Así que uno, lo que tiene que hacer es, bueno, por supuesto que yo respeto a los que piensan distinto, pero hay que buscar un común denominador para enfrentar el atropello a las instituciones y al pueblo encabezado por este gobierno, ¿no? Doctor, sabemos que usted está en la... Obviamente es de público y notorio, que está en el Consejo de la Magistratura. ¿Cómo está funcionando todo el tema? Y estamos, somos minoría, pero estamos funcionando relativamente bien. El miércoles que vamos a tener una... Yo soy presidente de la comisión, de una de las comisiones, la de disciplina, en el Consejo de la Magistratura, y estamos trabajando medianamente bien, ¿eh? Por supuesto que cuesta mucho cuando tenemos que enfrentar los concursos y las designaciones, pero bueno, más o menos dentro de lo que uno podría esperar en el momento que somos realmente minoría y opositores, estamos avanzando lentamente, pero avanzamos. Hay bastante posibilidad de acuerdos en las cuestiones que no son muy fundamentales, ¿no? Pero en cuanto a la administración del Poder Judicial, sí, estamos trabajando relativamente bien. El jueves le cuento, el jueves le cuento el resultado... Bueno, nos llamamos el viernes. La redonda del miércoles. Nos llamamos el viernes. No, básicamente, para explicarle un poco a la audiencia que el Consejo de la Magistratura, este organismo que integra el doctor Recalde en representación de la Cámara de Diputados, ¿es correcto esto? No, no, de los abogados. ¿De un abogado? Una votación. Una votación. Yo siempre... A los lugares que tengo es porque me eligió el pueblo. El año pasado, una votación entre todos los abogados del país para definir al representante de los abogados de ese estamento, digamos, en el Consejo de la Magistratura. Y yo salí electo. A pesar de que decían que nieblos me iban a votar. Bueno, parece que estaban bastante sobrios. Recuerdo, ahora que yo me acabo de mandar este blef de decir que era por diputado, me acuerdo que yo lo voté. Se hicieron las elecciones ahí en el San Martín y tuve el gusto de saludarlos. Claro, en el Consejo de la Magistratura, estamos así, sí, sí, sí. Lo que pasa es que yo fui 12 años diputado. Fui 12 años diputado nacional. 10 años fui presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo. Y realmente hacíamos un honor al nombre porque trabajamos todos. Nos reuníamos todos los miércoles. Había mucha producción. Pero vamos que ahora lo reconocemos como el papá de Mariano. Antes era... Yo estoy muy orgulloso. Pero muy orgulloso soy de ser el papá de Mariano. Mariano y de Leandro también, Leandro. Gran compañero, por supuesto. Y no dejemos de lado a Mora, que es actriz, pero bueno. También es una militante en su ámbito. Muy bien. Alguien tiene que hacer algo artístico porque si no, tanto abogado... Hay más abogados que gente, doctor. Me imagino el asado Dominguero hablando de la jurisprudencia laboral, doctor. Mejor que hacer... Ah, pero ¿qué? Mire, estamos diciendo con mi mujer que el domingo nos volvemos a reunir en casa para hacer un asado con toda la familia. Y tuve un episodio. Fuimos a... Con mis tres hijos. Fuimos los cuatro a almorzar. Y bueno, todo. Para mí, encontrarme con mis hijos es un festín. Y cuando salgo, me agarra un ex camarista de trabajo que terminó por la edad, recriminándome que yo había sido el responsable de que a él no le adquirieran continuar después de los 75 años. Pero quiero decir, cuando eligen desde la derecha, porque esta era mi enemista, era de todo, ¿no? Este es original, me invocan a mí, pero... La verdad, eso me reafirma en lo que estoy haciendo, ¿no? Hasta me la digo en la que no tengo nada que ver. Uno se destaca no solamente por los amigos, sino también por los enemigos, ¿no? O sea... Exacto. Eso es una gran afirmación. Que hable de los recalde de la vida y que lo hable y lo diga a mi ley. Claro, claro. Tal cual. O que reposer a Macri y lo vea causante de todas las... El culpable de todo lo que beneficia a los trabajadores y perjudica a los empresarios, es un halago. Es un halago. Pero aparte, con Macri es una historia más larga todavía. Porque cuando ellos administraban el correo, hicieron una práctica antisindical porque obligaban a los funcionarios de jerarquía, empleados del correo, los obligaban a desafiliarse. Y le hice un acuicio, defendiéndolo a estos compañeros, por esta práctica de real con ellos, y tuvo que pagar una sanción, la que me diré en el año 2000, de 300.000 dólares. O sea, como decía el general Perón, el bolsillo de la vía era más sensible. En aquella época me tiene bronca Macri. Pero bueno, en buena hora. ¿Y sabe quién cobró la multa esa? ¿Saben? Le voy a decir. ¿Quién cobró? Patricia Burris. Patricia Burris la cobró. ¿Y saben por qué? Pero usted es insoportable, insufrible. ¿Cómo no lo dejó hacer los trabajadores maridos? No, ¿saben por qué? Porque institucionalmente las multas esas, dan con destino al Ministerio de Trabajo. Porque en ese momento, Patricia Burris era la Ministerio de Trabajo. Claro, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo, sí, me acuerdo. Esa fue la razón. ¿Ya que descontó el 13% a los jubilados? Claro, claro, tal cual. Y a los empleados públicos. Y a los empleados públicos. Sí, sí, sí. Sí que lo sé, sí que lo sé. Doctor, hablando de jubilados, sé que no es su expertise, o sí es su expertise, pero no es, por lo cual yo lo conozco más. No es mi especialidad, no, no es mi especialidad, pero bueno. No, lo que se anuncia en el Poder Ejecutivo un bono para los jubilados de 70.000 pesos. No llega a cubrir la canasta básica, obviamente, pero 70.000 pesos que van a ser pagados totalmente para los que tienen la mínima, ¿no? O sea, 134, 104.000 pesos. Y a los otros se les va a pagar en partes. Su opinión... Siempre es insuficiente, ¿no? Yo diría que estos 70.000 son 70 balcones sin ninguna flor, ¿no? Como dice el poema, es poco realmente. Y la verdad que yo creo que ahora mismo, ahora mismo, hay nuestras compañeras y compañeros que toman dos o tres transportes, es decir, una gran parte del sueldo lo pagan a París para poder ir a trabajar. Es un extraño, realmente, lo que está pasando, ¿no? Sí, muy, muy, muy grave. Hay gente que paría a la estación, toma un colectivo, después toma el tren, después toma el subte u otro colectivo, o sea, toma seis transportes por día, eso como mínimo, y tarda dos horas en llegar, ¿no? Con el aumento... Claro. ...se le ha sido por grande. Pero es que el porcentaje que gastan para viajar, para ir y venir al trabajo, es una parte muy importante de decir eso. Uno escucha algunos reportajes, la verdad que siente un dolor por lo que está pasando en una gran parte de nuestro pueblo. Además, las estrategias son muy claras. Aumentó la indigencia, aumentó la pobreza. No más preguntas, señor juez. Ya está. Además, cuando hablan, la puto, por ejemplo, y nos dice que en tres años, o en dos años, o en uno, esto va mejor. Es una falta de respeto al pueblo. Totalmente. Es un insulto. Y aparte, se van a ver de haber bajado el déficit fiscal. Pero, ¿cómo no van a bajar? O que no va a haber inflación. No, no lo pagan a nadie. Si no les pagan a nadie, entonces, ¿cómo no van a bajar el déficit? Obviamente. Sí, sí. Es así, ¿no? No le doy de comer a mis hijos, no pago la luz, no pago el gas, no pago la vela, no pago las expensas. Ah, me he ahorrado. Y el sueldo me alcanza para llegar a fin de mes, claro. Pero usted no sabe, doctor. No sabe. ¿Sabe qué pasa? Este gobierno, se cree que los trabajadores y los peronistas en general estamos afiliados al sindicato de Giles. Pero es una... Nos toman el pelo, incluso, ¿no? Bueno, uno con sentido común no puede creer lo que dicen. Ni hablar del vocero presidencial, ¿no? Ni hablar. Pero usted no sabe, doctor, la esperanza que mi mamá tiene a sus 70 años de que en 40 años vamos a hacer Irranga, lo está esperando ese momento con mucha ansiedad, ¿eh? Ya va a ser una joven de 110 años en ese momento. No, sí, tal cual. Bueno, para ese momento ya tendremos para... Cuando Miray dice que con este ajuste evitaron que una inflación se lleve al 15.000% anual, ¿no? Que un disparate... Qué buen argumento ese. Qué buen argumento. Yo estoy... Los argentinos pensamos todo en función del fútbol, ¿no? Entonces, contratamos un nuevo director técnico para Atlanta, yo soy hincha de Atlanta y perdemos 6 a 0. Y el argumento es... Ah, si hubiéramos tenido el anterior, perdíamos 12 a 0, ¿eh? Así que agradezcanme que perdimos nada más que 6 a 0, ¿eh? Es una cosa maravillosa. No, no, sí, por eso. Uno no sabe si le toman el pelo, pero realmente es inaugurito. No, para no demorarle más su tiempo, que sé que podía hasta las 20. Desde el punto de vista de reorganización institucional partidaria, ¿cómo ve al Partido Judicial? Esa es la clave, ¿eh? Esa es la clave. Yo creo que todos nuestros dirigentes tienen que ponerse las pilas y dejar de lado los matices, las diferencias, y juzgar la unidad. Primero la unidad del peronismo, y después ampliar con otros sectores del espacio nacional y popular, republicano, democrático. Yo le agrego y feministas también, ¿no? Pero esto es lo que hay que lograr, porque nos obliga a todos nosotros a tratar de buscar solución a esto. Y la solución de un sector solo no va a partir. Porque están los oficialistas, los opositores amigables, y sacarse la careta, ¿no? Sacarse la careta. Acá, el que es opositor tiene que ser opositor, no un opositor amigable. El rol de la oposición hay que cumplirlo. Y entonces, la verdad, eso desprestigia también a la política, ¿no? Pero aparte, uno encima tiene que escuchar a cualquier salame diciendo, ay, cuando el peronismo no gobierna, no deja gobernar. Fuimos dadores de gobernabilidad. ¿Qué ley no le votamos a Macri? Digo, ¿qué es eso? A los que no dejaban gobernar. Yo me acuerdo perfectamente en el año 2009, en el año 2009, cuando Cristina tuvo el Congreso en contra, que no le votaban ni el Día de la Milanesa. Yo era, yo, yo, yo fui testigo, era diputado nacional en ese momento, en el 2009. El Grupo A se había armado, ¿se acuerdan? El Grupo A, ay Dios. Lo que sufrí, yo había votado a Pino. Había votado a Pino. Estaba, quería cruzármelo por la calle y decirle, devolverme el voto, Pino. Que se fue con cargada y con participación. Y bueno, hubo, yo, digamos, tengo mucho respeto, o tenía, Rafa y yo, con Pino Solana fuimos compañeros. Yo trabajé con él en el Grupo de Cine de Liberación, como abogado. Pero la verdad que hizo una oposición minoritaria y en algunos momentos se acercó. Bueno, pues, yo ya, digamos, ya es historia en este momento. Pero por eso digo que todos esos sectores, los Pinos actuales, tienen que darse cuenta que tienen que hacer un acuerdo con el peronismo que es la primera minoría, ¿no? Así es, doctor. Yo coincidimos plenamente. Mañana, inclusive, va a haber un plenario, un congreso partidario, un plenario del Partido Justiciatista de la Ciudad. Y lo que hoy me parece muy plagucible, que el partido se ponga en movimiento. Primero va a ser el congreso partidario, después el Frente de Todos, convocado por su hijo, Mariano Recalde, y por las otras fuerzas. Y la verdad que lo veo como muy, muy, muy auspicioso. Que el peronismo... Es buenísimo, es buenísimo. Es buenísimo para los porteños. Yo soy provinciano. Sí, pero bueno. De los porteños se carga Mariano. Y el de la Nación también se va a poner en movimiento inmediatamente. Eso esperamos. Doctor, le agradecemos esta amable charla que hemos tenido y lo vamos a volver a llevar, porque esta radio sin recalde, este programa sin recalde, le falta algo. Se llama Dónde Está la Justicia. Y usted representa... El agradecido soy yo, porque ustedes siempre me tienen presente, y yo contento de poder participar en estas reflexiones comunes. Muy amable, muchas gracias. Un abrazo fraterno y peronista para todos. A ustedes y para los que nos están escuchando. Muchas gracias. Adiós. Hemos hablado con el doctor Mariano... Perdón, tanto decir que terminamos diciendo Mariano. Héctor Recalde. Qué bueno hablar con él. La verdad que es bueno, porque ¿sabés qué? Lo que veo yo, no sé la edad que tiene Héctor Recalde, pero es como que la lucha sigue existiendo. Y yo cuando veo gente que ha pasado por la historia del peronismo, que ha tenido un papel preponderante, como el que vos señalaste de los tickets canasta, de la filmación y todo lo demás, y que todavía sigue en la lucha, y con ganas de seguir en la lucha, para mí es altamente admirable. Así que, buena nota. Hemos tenido muy buena nota. Permíteme recordarle, quedan unos minutos, le pido a Day que vaya eligiendo a su criterio, como dice la filósofa Karina Olga, lo dejamos a tu criterio, buscó una linda canción, querida Day, y yo voy a recordar que paralelo al episodio de los tickets canasta, cuando Héctor Recalde y Mariano Recalde rechazaron una coima de 20 millones de dólares, para la misma época, nuestro compañero, nuestro amigo, Luis de Lía, les pasaba algo parecido. Luis rechazaba una coima, o sea, filmaba, hizo la denuncia, filmó, él le habían ofrecido dinero para que una cadena de clínicas entrara en la órbita del PAMI. Mirá la malaria que habría en esa época, que para ellos la salvación era entrar en el PAMI, ¿no? Entonces le pedían a Delía que intercediera, y le ofrecieron dinero para, que intercediera para que la cadena de clínicas entrara en el PAMI. Delía hace la denuncia, los filma, y también son detenidos, esa gente creo que terminó con una suspensión del juicio de prueba. Cuando la prensa reflejó esto, lejos de decir que Delía había rechazado una coima y que había filmado a los coimeros y que los denunció, porque, aparte, compañeras, compañeros, compañeres, cuando vos sos un político y te viene alguien a ofrecer guita y vos lo filmás, lo sacás en la tele y lo denunciás, no vuelve nadie a ofrecerte plata. ¿Se entiende esto? Nadie más vuelve a ofrecerte plata, nadie te va a ofrecer una coima, porque va a tener miedo que lo filmen, que lo denuncien. Cuando Delía hace esta misma movida que los recalde, la prensa quiso hacer quedar como que Delía había sido filmado en una... en lugar de decir que él filmó a los coimeros, dijeron Delía filmado en un ofrecimiento de coima, una cosa así, vos tenías que leer la noticia para ver que Delía no era coimero. Hasta eso hicieron el law fair, la fake news, la persecución, la demonización. Delía estaba a la orden del día para la demonización. ¿Ustedes se acuerdan que el solete de La Nata hizo ese recorte haciéndolo quedar como un... como que era un xenófobo que odiaba a las bolivianas, ¿se acuerdan? Que sacó ese programa que decía... Delía diciendo ¿Cuánto tarda una boliviana en sacar la basura? Nueve meses. Y el video completo decía estoy preocupado porque leí un chiste en La Nación que decía ¿Cuánto tarda una... La Nación sacó el chiste, ¿ves? ¡Sacó el chiste! Ahora, ahora que quiere... que huela el INADE ¿Vieron? ¿Para qué era el INADE? Bueno, y cuando Delía hizo lo mismo, la prensa quiso hacerle creer a la girada que Delía estaba implicado en lo de la COI. Eso es lo que tenemos. Después cualquier salame sale a desprestigiar a los que ponen la vida, a los que ponen el cuerpo y a los que entregan la vida. Porque Néstor se murió entregando la vida. Y Perón también se murió entregando la vida. Y Cristina estuvo a 15 segundos de entregar la vida también. Siempre nosotros somos los que entregamos la vida. Vamos a la pausa, amiga querida, con la canción que hacía le hicieron la querida Day. ¡Gracias!